La malacología es la ciencia que estudia a los moluscos, es el segundo grupo de seres vivos más diverso luego de los artrópodos. En este grupo están los pulpos, los calamares, los caracoles y es una diversidad enorme que habita ecosistemas marinos, terrestres y también de agua dulce. Recientemente Posadas fue sede del cuarto congreso nacional de malacología donde confluyeron muchos investigadores no sólo del país sino también de muchos países de Sudamérica. Los congresos como este permiten el encuentro de profesionales de diferentes áreas del país y de otros países y permite el intercambio de ideas, la formación de nuevas redes de investigadores, permite proyectar nuevas investigaciones. Es un momento donde las personas se encuentran, socializan y está siempre el intercambio de conocimiento dando vuelta en el aire. Y así se van gestionando, por ejemplo, en los simposios o las mesas redondas que se suceden en el congreso, los debates de preguntas y respuestas de donde pueden salir documentos que puedan ayudar después a una nueva línea de investigación o un documento para acciones gubernamentales. Después tenemos sentencias como minicursos que permiten la actualización profesional de los jóvenes de mano de personas que son un poquito más antiguas dentro de la carrera de la malacología. Existe la posibilidad a partir de estas visitas de expandir las redes de colaboración. El congreso, si bien no tiene un alcance latinoamericano porque su convocatoria no fue así, hoy por hoy tenemos presente también al presidente de la sociedad malacológica del Uruguay, que es el presidente de la asociación latinoamericana de UNITAS Malacológica, que es la asociación mundial y a través de su venida se invita a los investigadores a trabajar de manera colaborativa, en un contexto latinoamericano e internacional. Mi línea principal de trabajo envuelve la ecotoxicología. Lo que hacemos en esta línea de trabajo? Investigamos moluscos como indicadores de polución ambiental, tanto en laboratorio, como en pesquisas en el campo. Además de estudar los aspectos que pueden traer alguna alteración para aquel organismo, puede prever situaciones para otros grupos de organismos, así también como para el hombre. Los moluscos sirven como un indicador de alteraciones en el ambiente y también para realizar prevenciones ambientales, no sólo para situaciones de contaminación ya existentes, pero para liberación de productos, liberación de agrotóxicos, liberación de preservantes. Entonces es una herramienta muy importante porque los moluscos son el segundo mayor grupo de animales en nuestro planeta. Y una otra línea importante de pesquisa en nuestro laboratorio es con relación al control de la esquistosomosis. Yo trabajo con un molusco que se llama Bionfalaria glabrata y este molusco es transmisor de la esquistosomosis, que es una enfermedad negligenciada. Y esto es muy importante para los países que son nuestros vecinos, inclusive Argentina, Brasil. Y esta especie, con otras especies, pueden ser transmisoras de la enfermedad. Entonces trabajamos con productos, principalmente actualmente, con productos de origen marina para intentar desenvolver medicamentos o molucicidas para el control de la enfermedad. Pero existen otras enfermedades vinculadas a moluscos y existe un grupo de pesquisa tanto en Argentina como en Brasil, que trabajan desarrollando técnicas y formas de entender mecanismos de transmisión de enfermedades. Yo trabajo con caracoles de agua dulce, entendiéndose por agua dulce todo lo que tiene que ver con lagunas, arroyos, ríos. Específicamente yo trabajo con lagunas. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la llanura pampeana en la provincia de Buenos Aires y lo que más domina son las lagunas. Es casi el cuerpo de agua más común y, bueno, viven caracoles adentro del agua que a veces la gente no toma, no tiene idea de que están viviendo porque son muy chiquititos. Hay algunos que, si bien algunos son un poquito grandes, la mayoría son muy chiquitos que no te das cuenta a simple vista que lo estás viendo. Hay diferentes especies, ¿qué serían? Hay diferentes tipos de caracoles. Un grupo que no tiene nada que ver uno con otro, no se reproducen entre sí. Lo llamamos especie. Bueno, esas especies, además de ser diferentes desde lo que es la forma y cómo viven, el ciclo de vida que tienen, tienen también diferente tolerancia a condiciones ambientales, a condiciones del ambiente. O sea, a la salinidad que tiene el agua, al grado de acidez que tiene el agua, lo que llamamos pH. Por ejemplo, a la profundidad a la que pueden vivir. Hay especies que logran vivir en aguas más profundas, otros más en aguas someras. Someras, ahí sí, muy asociadas a la vegetación, otras que no están asociadas a la vegetación. Como las lagunas tienen mucha vegetación, eso genera un montón de ofertas, digamos, de ambientes distintos para que haya distintas especies viviendo. Bueno, ¿qué pasa con esas especies? Se mueren en algún momento. Cuando mueren, todo va al fondo de la laguna. En el fondo de la laguna se van acumulando. Si uno logra, imaginémonos una imagen continua de lo que fue la laguna desde que se origina hasta ahora, a medida que todo lo que fue viviendo se fue muriendo, vamos a tener todo un registro en el fondo de todos los momentos en los que esos moluscos vivieron. Bueno, ahí es donde empieza lo que yo hago. Lo que hacemos es sacar testigos, hincamos un tubo, y cuando lo sacamos y lo abrimos, ese tubo, tiene representado toda la historia de lo que vivió la laguna. Y como los caracoles tienen la conchilla que es dura, eso se preserva. Se preserva aunque sea muy vieja en el tiempo. Después lo que vamos a hacer, lo que hacemos es ir muestreando cada centímetro de ese testigo, desde la base hasta la parte más arriba, y vamos viendo qué especies hay, cómo estaban preservadas esas especies, estaban rotas, tienen marcas de desgaste, están perfectas, porque eso da idea del ambiente en el que se formaron. Y podemos ir reconstruyendo, por comparación con lo que se ve hoy en día, cómo era el ambiente en ese momento particular. Y las lagunas que venimos trabajando en lo que es la Provincia de Buenos Aires, para que te des una idea, tienen edades desde 12.000 años antes del presente hasta la actualidad. Lo que hacemos con los moluscos es aportar un dato, pero hay otros investigadores con los que trabajamos en el grupo de investigación en el que estoy, en el que aportan otras evidencias. Por ejemplo, una evidencia viene de las algas, lo que se conoce como diatomeas, que son unas algas microscópicas. También, digamos, en esos testigos que sacamos, analizamos, cada especialista analiza el indicador del cual es especialista, pero todos digamos de la misma muestra, entonces después podemos cotejar los resultados. Ahí también tenemos en el grupo especialistas en granos de polen. El grano de polen es algo que los árboles, digamos, dispersan ya sea por el aire o por insectos, o como sea, pero termina quedando en el sedimento depositado. Y eso es un indicio importantísimo de lo que era la vegetación. Entonces, en estas lagunas, de hecho, justo en esta reunión vine a presentar eso. Me voy a presentar un trabajo que publicamos este año con un conjunto de varios investigadores de distintas disciplinas, en la cual hicimos la reconstrucción de las lagunas del sudeste de la provincia de Buenos Aires para los últimos 12.000 años. Y lo interesante, y es lo que yo venía a remarcar acá, es que los caracoles acompañan perfectamente ese cambio que dan los otros organismos. O sea, cuando varios organismos diferentes responden de alguna manera en un momento, está indicando que eso es un fenómeno regional, es algo que pasó, que afectó a todos. Entonces, eso revalida, digamos, que los caracoles también son útiles. Porque a veces, un caracol uno puede pensar que no es tan útil como un alga, pero sí, también. es un caracol uno puede pensar que no es tan útil como un producto. No, es tan útil como un producto. No, no. Gracias.